Algunos avisos. Allá en la carterera, en la entrada de la capilla, hay una lista de los acólitos para Semana Santa con los horarios de los ensayos, para que se fijen entonces los jóvenes, los niños, para que estén atentos a los ensayos y a ver qué ceremonia les toca acolitar, tener el privilegio de acolitar esas ceremonias de Semana Santa. El próximo domingo solo habrá un Padre en la misa para que aprovechen para confesarse durante la semana. Igual hemos puesto a la entrada de la capilla un sobrecito amarillo para pedir su ayuda esta Semana Santa, estos Días Santos, para la ayuda de las ceremonias, de los gastos, que quieran su caridad ayudarnos con los gastos normales de cada día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimado Padre, queridos fieles, hay una gracia que yo quisiera que todos pidiéramos, más especialmente a partir de ahora, que ya comienza el tiempo de pasión, ya se cubre el crucifijo, imágenes. Es una gracia que todos necesitamos mucho. A qué me refiero es pedir a Dios la gracia del dolor, tener dolor, dolor de nuestros pecados. Sin cuaresma, sin Semana Santa, no tenemos dolor cuando uno contempla la pasión de Cristo y pasamos como fríos. ¿Qué se puede esperar de nosotros más adelante? Es tiempo propicio para sentir dolor de nuestros pecados, para hacer penitencia, para cambiar de vida. Hemos leído muchas veces los padres, en nuestro breviario, estas palabras del profeta Joel, palabras de Dios. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lloro, y rasgad vuestros corazones, lo dice el Señor Omnipotente. O sea, Él quiere que rasguemos nuestros corazones de dolor. Por eso entonces, esas palabras son como para reflexionar la importancia del dolor de nuestros pecados. Hay una bienaventuranza, ustedes la recordarán, de nuestro Señor. Entonces, no solamente es bueno llorar nuestros pecados, sino que nos garantiza el premio de la vida eterna. Dijo nuestro Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, los que lloran. El Catecismo nos enseña esta bienaventuranza para obtenerla, bueno, llorar. ¿Quiénes son los que lloran? Para poder ser consolados. ¿Llorar? ¿Llorar de qué? Dice el Catecismo estas penas siguientes. Tener pena en el corazón por cosas relacionadas con Dios. Por ejemplo, tener pena por las ofensas que se hacen a Dios. Tener dolor por la condenación de tantas almas. Llorar por eso. No con lágrimas necesariamente, sino que llore el corazón. Tener dolor también, claro, por haber ofendido a Dios nosotros mismos. Tener dolor también por las penas y peligros que hay en este mundo de perder a Dios. Tan fácil es perder a Dios ahora. Uno tiene que sentir dolor por eso. Sentir dolor también y pena por el temor de la cuenta que hay que rendir a Dios el día de nuestro juicio. Tener ese dolor santo, temor. Tener dolor, llorar por los sufrimientos de Jesucristo nuestro Señor. También. Ojalá que Dios nos desagracia. También tener dolor por las penas que sufre uno en esta vida, en este valle de lágrimas, pero que van a ser buenas para conseguir una paciencia. Bueno, son los que lloran. Todo tipo de penas. Si uno las sabe llevar bien, nos van a alcanzar la gracia del consuelo eterno. Porque ellos serán consolados. Dios enjuzgará toda lágrima de los ojos y ya no existirá más el llanto, el lloro, el dolor allá en el reino de los cielos. Ahora me quiero concentrar especialmente de todo lo que hemos dicho en el dolor de haber ofendido a Dios. Que tenemos que tratar de obtener esa gracia de Dios. Es muy importante. ¿Cuántos santos pasaron llorando, por decir así, toda su vida, sus pecados? San Pedro, María Magdalena. ¿Cuántos otros? Hoy quiero contarles de uno. Alonso Rodríguez. Él, hasta la edad de 31 años, 32, estaba envuelto en las cosas del mundo. Hasta esa edad, recién Dios le dio la gracia de conocer más su vida de pecados. Y por lo tanto, al ver más sus pecados, Él comenzó a sentir dolor de ellos. Y a llorar, no necesariamente con lágrimas, pero sí. Por tres años sintió esa gracia de Dios. Llorar, recordar sus pecados, verlos delante de Dios como grandes ofensas. En su cama, no poder dormir mucho por ese gran dolor. Y Él cuenta, en sus tres años que duró esta gracia, un sueño, una visión en un sueño, en el cual se le aparece San Francisco. También San Francisco lloraba mucho, mucho dolor por sus pecados en su vida anterior. Y Él le pregunta en el sueño a Alonso Rodríguez, ¿Por qué lloras tanto? Y le dice Alonso, Padre Francisco de Asís, ¿Cómo no quieres que llore? Si un solo pecado venial, cometido contra la majestad divina, es digno de llorarse toda la vida. Un solo pecado venial. Ven ese grado que alcanzó el dolor. Cuando una sola mentira, una sola palabra ociosa, que ofende a Dios, uno ya tiene ese dolor del alma. Si uno no tiene ahora, hay que pedirlo. Incluso el pecado venial. Y se fue la visión, pero ese fue un aliento para Él, para seguir llorando sus pecados, Alonso Rodríguez. Cuando Él iba al Santísimo, le pedía a Dios, Señor, si Tú sabes que te voy a volver a ofender, aunque sea con un pecado venial, mándame antes la muerte, mándame la muerte. Entonces, tuvo esa gran contrición, que le mereció de Dios consuelo. Un consuelo. No solo Dios lo va a consolar después a este Alonso Rodríguez, que llegó a ser San Alonso Rodríguez, lo consolará después, seguramente en el cielo, sino se adelantó a consolarlo en la tierra. ¿De qué manera lo consoló? Pero es la bienaventuranza, porque ellos serán consolados incluso en esta tierra, en cierta manera. Cuenta su consuelo, dos consuelos que tuvo Alonso Rodríguez. Estaba llorando sus pecados una noche, y oyó que Dios le decía, las palabras que muchas veces Él dijo a pecadores, tus pecados te son perdonados. Tres veces, tus pecados te son perdonados. Y sentía gran alegría a escuchar esa voz de Dios, que todo lo que había llorado, 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 le consiguió ya ese perdón de sus pecados. Y sintió ya una cierta paz. Y más adelante le dijo Él a Dios, Señor, ojalá yo estuviera en tu gracia. O sea, está en gracia santificante. Tener la gracia de Dios. Uno no tiene la seguridad a veces si la tiene o no la tiene. Uno tiene ya indicios cuando se confesó. Ojalá estuviera en tu gracia, Señor. Le dice. Y oye una voz, un consuelo divino. Ya lo estás. Estás en mi gracia, y lo estarás por siempre. Así le dijo Dios. Qué gran consuelo, imagínense, escuchar de Dios que dice, estarás siempre en mi gracia. O sea, ya no cometerás nunca ningún pecado mortal. Palabras de gran consuelo para Alonso Rodríguez. Pero todo esto fue, ¿por qué? Por llorar sus pecados. Tres años. Entonces piden esa gracia. Desde ahora. Y ojalá que en Semana Santa, al escuchar la pasión de Cristo, renuevan ese dolor que los purifique de todos sus pecados, nuestros pecados pasados. Quiero dar un ejemplo más, como para terminar. Es una penitente, tipo Santa María Magdalena, una como ella, gran penitente, modelo de contrición. Ella se llamaba Taís. Ella era una mujer pública en Alejandría. Y con su juventud y su belleza, arrastró al pecado a muchos hombres. Uno no sabe cuántos. Esta mujer quizás arrastró hasta vicios y quizás al infierno, no sabemos, a personas. Se convirtió, gracias a un santo de Egipto, San Serapión. Ahora no digo cómo la convirtió, sería más largo, pero se convirtió por este santo. Y dijo, sígueme, vas a hacer penitencia el resto de tu vida. Taís, sígueme. Y que hizo la mujer antes de seguir al santo, al desierto, en una plaza pública quemó sus vestidos, sus alhajas, sus muebles, precio del pecado. Ella decía, no es lícito darlo a los pobres porque son precios de pecado, los voy a quemar públicamente. Y así lo hizo, hizo una pila, un cerro, y ahí quemó todas sus cosas. Una vez quemada, siguió al santo, al desierto. Él iba a decir, qué hacer para hacer penitencia por sus pecados. Y le llevó a un convento de mujeres en el desierto. En ese convento había una iglesia media abandonada que tenía un hueco en la pared. Y le dice, San Serapión, métete al hueco. Cierto espacio había. Y ahí le encerró una reja con una pequeña ventanita para comunicarse con el mundo en un hueco de la pared de la iglesia. Ahí quédate. Ahí llora tus pecados. Y ahí la dejó y se fue. Y eso hizo Taís por tres años. Solamente llorar y rezar, rezar y llorar. Día y noche, día y noche, sin salir, está en el hueco, encerrada en un hueco. Ahí le llevan alimentos de vez en cuando. Alguien le lleva algo. Ella sentía ese dolor tan grande que no quería ni levantar la vista al cielo. No quería ni pronunciar el nombre de Dios. Se sentía indigna. Y solamente repetía una oración, su oración favorita era esta. Señor, Tú que me criaste, ten compasión de mí. Tú que me criaste, ten compasión de mí. Eso hizo esa mujer por muchos años. Mientras tanto, San Serapión allá se fue al desierto, estaba preocupado por esta mujer como le estaría yendo. Y viene un discípulo de San Serapión a decirle, Maestro Serapión, tuve una visión. Cuéntamela, hijo. Maestro Serapión, fue la siguiente. Vi en el cielo un hogar hermosísimo, un lecho blanquísimo, con sábanas hermosísimas. Lo cuidaban cuatro vírgenes, ese lugar en el cielo. Y esa claridad que había en ese lugar era hermosísima, que yo dije, ese lugar es para mi padre Serapión, en el cielo. Y dice el monje, el santo, no, hijo mío, ese lugar no es para mí. Yo no soy rino de ese lugar. Es más, oigo la voz que me dice, Dios, ese lugar es para la Meretriz Taís, ese es para ella, no es para mí, es para ella. Y así quedó como sorprendido el discípulo, como una mujer pública no hace muchos años, que tenía, en ese lugar preparado, hermosísimo, en el cielo. Cuando estuvo esa visión, el discípulo fue a San Serapión a verla, viajó a verla, a ver cómo está. La encontró en su hueco, como siempre, llorando y rezando, rezando y llorando, diciendo, Señor, Tú que me criaste, ten compasión de mí. Se le acerca y le pregunta, ¿cómo estás, hija mía? Ella dijo, yo solamente recuerdo mis pecados, los lloro, me siento indigna de Dios, mercedora del infierno. Yo solamente eso hago, solamente eso hago, Padre mío. Y le dice a Serapión, hija mía, Dios ya te ha perdonado todos tus pecados. Ya. Pasaron tres años, solamente, tres años. Ya te ha perdonado. Se puso tan contenta a ella, al escuchar eso, que repitió su ejaculatoria preferida, Señor, Tú que me criaste, ten misericordia de mí y murió. murió ya cansada del dolor de sus pecados. Y se fue a ese lugar, de esa visión que Dios tenía preparado para esa mujer. Vean entonces este ejemplo que nos sirva a nosotros para tener esperanza. Así, para nuestros pecados tan numerosos, como dijo nuestro Señor, serán emblanquecidos por el dolor, por las lágrimas del corazón. Así fueran multitud, dijo Dios, de ellos no me acordaré jamás. Entonces, duélanse de sus pecados. Pida Dios ese dolor, piensen en el crucifijo, nuestra Señora dolorosa, para que les dé esa gracia de Dios, de esa gran contrición. Y piensen, en el cielo hay hermosos lugares, aún así, aún hayan sido pecados graves, no importa. Dios sabe recompensar esos dolores y quiere darles un regalo enorme en el cielo. Así que, a tener dolor de nuestros pecados. Que así sea de María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.